En Hecho a Mano damos clases de pintura y ahí se les enseña también que ellos exploren, puedan crear, divertirse. Les da toda una gama a los alumnos, ya sea que si vienen en ceros, empezamos desde lo que es dibujo a lápiz, forma humana, ya sea ahí se va viendo cada tipo de estilo del estudiante. Sea a los que les gustan las caricaturas, se les da ese tipo de estilo. Hay personas que les gusta mucho el sombreado, las formas geométricas, otros que se van más por el realismo, paisajismo. Ya que tienen como que todo ese conocimiento, se les dice bueno, ahora igual puedes hacer una fusión de todos esos estilos. El trabajo al principio es rápido, digamos el trazo, la la la, pero parece mentira en los detalles. A veces te tardas dos, tres sesiones, entonces es mucha paciencia, mucha creatividad. Se puede ir desarrollando durante, o sea no te puedo pedir que seas súper creativo, entonces se te va llevando de la mano. Imaginación también, que estés receptivo también a lo que pueda enseñarte y tener ganas de aprender una nueva forma. de pasar tu tiempo y al final ellos sacan una obra. Tenemos un alumno que es una persona mayor, tiene un problema ya del pulso. Él se desesperaba porque me dice es que no puedo hacer líneas, no me puedo salir un dibujo totalmente perfecto. No, sus dibujos son como un trazo tipo pues tembloroso, pero aún así su estilo quedó padrísimo. Digamos tus obras a pesar de que tu pulso no es preciso, te quedó padrísimo. Y él está contento, ¿no? También es un momento para relajarse, este, y terapéutico a veces también. Más que nada nos buscan como para pasar también su tiempo, como tipo de terapia. Porque hay muchos, y es chistoso que los han mandado sus psicólogos y sus terapeutas para hacer este tipo de actividad. Ahora, por los terapeutas hemos tenido dos personas que nos han buscado precisamente para que sus hijos desarrollen, por recomendación de una psicóloga, para que estén ahí manejando un poquito lo que es la ansiedad. Al principio uno de ellos no dibujaba muy bien, o sea, iba como nada más a pasar el rato y no se concentraba en un, no avanzaba más que de una parte muy pequeña del dibujo. Y ahí se quedaba, ¿no? Se acababa las dos horas que dura la clase. Pero poco a poco se les fue dando más técnica, les dijo, bueno, vamos a hacer, ok, dibujas solamente las cabezas, vamos a limpar con técnica una buena cabeza. Ahora, ¿qué te gusta, no? Pues me gustan los cómics. Entonces, por medio de ahí, de sus gustos, pero ya me dibuja todo completo, todo un personaje completo con todo el back de lo que es la pintura. Y su autoestima subió porque nos gusta mucho, se va contento, o sea, se va como emocionado. Y lo más padre es que me invitó a su Instagram, abrió su Instagram, entonces dijo, no, ya subí mis obras, ya estoy subiendo mis dibujos. Dentro del taller se hicieron, se mostraron ya las obras terminadas al final del bloque y les dijimos, bueno, ahora invitan a sus familiares, vamos a hacer una subasta. Empezamos con costos, pues bajos, digamos, porque era como un juego, pero también para subir su autoestima de ellos, ¿no? Entonces, se subieron todas las obras a la página de Facebook y empezaron a hacer las pujas ahí, ¿no? Entonces, pues ellos emocionados y los primeros tres lugares que ganaran, así que la subasta más alta, también de parte de Chomano se les daba un obsequio relativo al arte, ya sea un juego de pinceles o pinturas o acuarelas. Entonces, los chicos se iban súper fascinados. Puedes subastar, puedes vender, puedes exponer, puedes hacer mil cosas con tu arte. Tuvimos mucho, mucho alumno pequeño, digamos, desde ocho años a los doce años que querían el curso de verano. Entonces, nos abrimos a lo que son cursos digitales en línea. Y sí, tuvimos pues éxito, gracias a Dios, estuvo muy, muy padre. Puedes empezar a desarrollar en tus niños. De hecho, hay pinturas hasta para bebés. Es un taller ahí interesante, donde las mamás acompañan a sus bebitos de dos años, pero obviamente no es como para desarrollar sus habilidades de dos bebés. Tenemos también grupos mixtos. Tanto hay adolescentes de quince, once, personas mayores, pero pues eso es lo padre, también la riqueza. ¡Suscríbete al canal!